Porque me haces muy... Solo espero que Carlos recapacite y se dé cuenta que yo nunca lo quise engañar. Yo espero lo mismo de Socorro. Desde que supo la verdad, no sé nada de ella y ni siquiera contesta el teléfono. Tenemos que resignarnos, Pite, y esperar a que se les pase la amargura. Monserratus, disculpando a Giro por Chape de otra vez. Es que Giro pensando en no volver a ver... ¡No me vas a acordar! ¡Susú! ¿Susú? ¿Alguien ha visto a Susú? La señora Susú salió. ¿A dónde? Pincu San saliendo vestida de... princesa... ara... ara... algo así. ¡Ah! Está trabajando. ¡Qué bien! ¿Ustedes estaban en cuenta del horrible niño con cara de pez? ¡No! ¿Y quieren que se lo cuente? ¡Sí! Entonces tienen que repetir muy fuerte ¡Pling! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Pling! ¡Más fuerte! ¡Una vez más! ¡Un, dos, tres! ¡Pling! ¡Muy bien! Les voy a empezar a contar. Había una vez un niño que había nacido con cara de pez y tenía una mamá que se llamaba la serpiente Andina y tenía una hermanita que era la culadrita. Mi personaje se llamaba Edilberto que era un viejo viudo que estaba esperando la muerte. ¡El mío se llamaba Leandro! ¡Era un viejo vivo que se hacía almuerzo! Mi personaje Cucho era un pobre y triste saco largo. El mío se llamaba Pepo y era un borracho empedernido. Mi personaje se llama Jael un vago sin talento. Estoy segura que a mí me van a dar el protagónico. Mi personaje era súper intensa. Se llamaba Leila. Ay, no estuviste mal pero yo estuve espectacular. Es más, la platana se quedó con la boca abierta de mi talento. Seguro que te da el personaje de Chana, mami. Eso fijo. Sí, mami. Chana... Chana me hace recordar a alguien. Chana me hace recordar a Charo. ¿A mí? La Viviana ha hecho esta película basada en su vida. O en la tuya. ¿En la mía? Me parece que Reina no responde al perfil de Chana. ¿Por qué no? Porque no tiene ni dulzura ni la belleza que corresponde. ¿Qué dulzura? ¿Qué belleza? Digo, según tu perfil de personaje no responde a... ¿Sí? ¿No? 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 Reina es perfecta para el personaje. ¿Perfecta? Bueno, tú eres la directora, ¿no? Sí, claro. Ay, ya me cansé de buscar a la familia pobre. Hay que empezar a buscar a alguien para la familia rica. Por lo menos uno. Sí, sí, sí. Ay, ¿a quién llamamos? ¿Qué pasó? No sé, me está llamando alguien. Ah, es una amiga de prensa. ¿Le digo que te haga una nota por el premio de la película? ¿Ya puedes? Sí, ¿no? ¿Aló? ¿Anita Venezuela? ¿Anita? Sí. ¿Qué tal? Me puse celosa, pues. Esa tipa regia. No tienes por qué, ya te dije. ¿Qué era ese? No sé. Uy, se me ha hecho tarde. Me olvidé. Tengo que ir a ver a Nelly y Francesca. Ya. Muy bien. Te veo después, ¿sí? Adiós. Chao. Anda a ver a tu hijita. Creo que ya no me tengo que preocupar por la idiota de Grace. Ahora tengo una nueva amenaza. y algo tengo que hacer. No puedo creer que Viviana haya escrito un personaje inspirado en mí. No puede ser. Raúl no se lo permitiría. Aprovecho y le voy a preguntar. Sí, 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 sí. El proyecto ha sido premiado. Ya estamos haciendo el casting, ¿sí? Bueno, sí. Algunos actores famosos y otros desconocidos. Tú sabes cómo es la tendencia, ¿no? Así es. Así es. La historia es basada en hechos reales. Absolutamente. Entonces, ¿es verdad? Sí, sí, sí. No te preocupes. Le doy la premisa a tu revista, ¿sí? Muy bien. Adiós. No puedo creerlo. Ah, no, no, no. Esto no se va a quedar así. De ninguna manera. Aquí tienes mi tarjeta para cualquier animación. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti. Te quito a la Lina. Chao. ¡Biense besos! Chao. Chao. Gracias. Toma la cocina. Hola. Soy tu fan. ¿Podrías darme un autógrafo? Elba Andrade. Elba Andrade es una buena opción. No. Mariela Méndez. ¿Eh? Mariela Méndez... Mejor, ¿no es cierto? Es una mejor opción, sí. Ahí está. Podemos llamarla de Mariela. Sí, voy a abrir la puerta. ¿Me memoras algo, por favor? ¿Quién es el productor? Mariela Méndez. Mariela Méndez me gusta. Sí. Ay, ¿dónde está Mariela? Ay, Dios. ¿Se puede saber qué están haciendo ustedes dos? Manolo, ¿por qué te demoraste tanto? Luciana, felicítame. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Conseguí trabajo. Mi amor, ¡qué felicito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Grace, por favor, perdóname por no llegar a tiempo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias!